Tú podrás mis sueños destrozar Tú podrás mis besos te olvidar Tú podrás decir que ya lo nuestro terminó Más una cosa nunca lograrás Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Eso nunca lograrás No querrás siquiera hablar de mí Y dirás que no te conocí Tú podrás llenarme de dolor el corazón Más una cosa nunca lograrás Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Eso nunca lograrás Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Eso nunca lograrás Tú podrás mis cartas despreciar Tú podrás mis cosas enterrar Tú podrás mostrar mi indiferencia y desamor Que te deje de querer mi amor Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Que te deje de querer mi amor